En el año 2018 nace el proyecto de los Alpes a los Andes, un proyecto de cooperación internacional entre Francia y Colombia que promueve el turismo de montaña en el Cañón del Chicamoche. En Zapatoca inauguramos uno de nuestros productos más emblemáticos como lo es la inauguración de los efectos lumínicos de la Cueva de Nitro en el municipio de Zapatoca. Hay que tener en cuenta que es la primera cueva natural que se ilumina en Colombia. Primero el reto era conocer la cueva y no es una cueva muy fácil por la geografía y la topografía de la cueva, entonces era importante conocerla bien para ubicar bien las lámparas. Primero hay que saber que esos insectos o animales no viven claramente en la cueva. Nosotros las vemos en la cueva, pero generalmente viven en fallas muy, muy pequeñas. Y segundo, la iluminación se hizo por tramo, es decir, que solamente cuando entra el grupo se enciende la luz y después de su paso se apaga la luz. Hoy tenemos a muchas personas en la cueva por la inauguración, pero generalmente todos los días van a entrar solamente un guía con un grupo de 10 personas, no más. Este fue un esfuerzo realizado por los cooperantes del proyecto, la Agencia Francesa de Desarrollo, la ONG Tetractis, y con la participación y administración de los recursos por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, logramos llevar a cabo la iluminación de esta cueva, que fue donado totalmente por la Fundación EDF, la electrificadora de Francia. La inversión fue aproximadamente 25 mil euros, y el trabajo fue realizado por Tetractis y Colombia Trade, con apoyo de Fundación también, que hicieron apoyo técnico y apoyo de coordinación de los primeros viajes de la Fundación a Colombia. Apoyo de gestión logístico y de contexto local, para darle a entender a la Fundación EDF en Francia, que es el grupo focal, cuál es el contexto colombiano respecto a los trabajos de la cueva. Es un orgullo para nosotros tener una de las principales cuevas del país, del mundo, con la esperología, con todo el turismo de aventura, organizada y con todo el efecto lumínico que estamos dando a esta cueva por parte de la ayuda de Francia. Es muy importante porque está no solamente trayendo el turismo, sino que estamos conservando la biodiversidad de todo el sistema, y estamos trayendo con esto todo lo que es la esperología, el turismo de aventura y un conocimiento distinto de lo que es la parte turística de todo el país. Llevo 8 años trabajando como guía acá, 20 años conociendo la caverna, 30 años acompañando a mi papá como guía empírico en este lugar, y créanme que este es un lugar maravilloso, encantador, como es estar en las cavernas, vivir la magia de estar dentro de nuestra madre tierra, y ver ahorita el cambio que ha tenido y que ha avanzado. El apoyo gigante que tenemos, por ejemplo, para una foto, un sendero, y la parte más importante, que estamos cuidando un lugar natural, estamos preservándolo, ya que no vamos a seguir contaminando con linternas, con esa luz y con las baterías. Ahorita eso es un cambio gigante, es una apuesta a un turismo sostenible. Esto es un paso adelante en el proyecto, ya que vamos a convertir la cueva de Nitro en proyecto piloto de gestión de cuevas en Santander y en el país, que es lo que queremos. Hay otras en Latinoamérica, pero con esto damos un enorme paso a este objetivo que es convertir el Cañón de Chicamocha y todos los municipios alrededor en destino turístico de turismo de montaña. Un app vibra más.